Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Biblioteca Municipal Juan José Elizondo continúa incrementando su oferta de libros. La bibliotecaria Andrea Varela nos comenta acerca de las nuevas adquisiciones y de otros aspectos que hacen a la biblioteca. ¿Qué es la biblioteca? Siempre a disposición del público. Y bueno, hemos traído diferentes ejemplares, sean novelas, infantiles, de la parte de psicología, bueno, de todo un poquito, siempre atendiendo lo que se nos pide. Así que próximamente los esperamos en el horario de funcionamiento de la biblioteca de 8 y media a 6 y media de la tarde, que está abierto, no sé si cierran las puertas, así que pueden pasar, reservar el material en caso que no esté y bueno, y después disfrutar de la lectura. La demanda en cuanto a géneros es, por lo general, novelas, novelas románticas, novelas policiales o de suspenso. También se han hecho socios muchos chicos, o sea que la parte infantil y juvenil también es una parte fuerte dentro de la biblioteca y por eso tratamos de cubrir siempre estos géneros. Y bueno, después, por ahí aprovechamos en la Feria Internacional del Libro a comprar diferentes ejemplares de otras áreas de conocimiento o de interés, como es la parte de sociología, psicología, política, economía, de educación, todos esos materiales que por ahí no están tan accesibles. Durante el año aprovechamos en la Feria del Libro. Y después, durante el año, haciendo compras, por ahí vamos a Mar del Plata o por internet, vamos adquiriendo nuevos ejemplares que tienen que ver más que nada con lo que es novelas infantiles o juveniles. Bueno, la biblioteca cuenta con ya casi 30.500 ejemplares, todos muy actualizados. Bueno, la biblioteca cuenta con varios servicios, como es el centro tecnológico, que también está abierto, pueden venir en el horario de funcionamiento de la biblioteca, hacer algún trabajo de investigación. Bueno, eso la bibliotecaria los puede asesorar. Por supuesto, el préstamo de libros, préstamos de películas, tanto infantiles como para grandes, para adultos. La parte de fonoteca también tiene al servicio todo lo que son cuentos infantiles, cuentos para adultos y novelas también para adultos, que es un préstamo más, al igual que las películas. Y bueno, todos los servicios, también está el bibliomóvil, que se dedica a alcanzar, a llevar el libro a las escuelas rurales y a los jardines también, que por ahí no les es tan fácil llegar a la ciudad, a la biblioteca. Entonces nosotros acercamos el libro, que es acercar el libro al lector, pero en las escuelas rurales. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 17 de septiembre, Gillespie. 21 y 30 horas. Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. El domingo 4 de septiembre se llevó a cabo el acto celebratorio del Día del Inmigrante. El Intendente Municipal, Matías Rapalini, y la Secretaría de Cultura, Marina Golé, se refirieron al mismo. Señoras y señores, muy buenos días. Damos inicio a la ceremonia conmemorativa del Día del Inmigrante, organizada por la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de Maipú, la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos y el Centro Vasco Anaitasuna. Preside este acto el señor Intendente Municipal, Matías Rapalini, a quien acompaña. El señor Vicepresidente del Honorable Consejo Deliberante, Pablo López Urquiza. Señores concejales, señores secretarios del Departamento Ejecutivo, la señora Secretaria de Gobierno, Lorena Otermin. La señora Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, licenciada Marina Golé. Señores subsecretarios, delegados, directores y jefes del Departamento Ejecutivo. El señor Director de Actividades Culturales, Ángel Faría. El señor Presidente de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, Cavalieri Giuseppe Golé. La señora Presidenta del Centro Vasco Anaitasuna, Alicia Iturrar. La señora Presidenta del Consejo Escolar de Maipú, María Alza. Señores consejeros escolares, autoridades educacionales, judiciales y fuerzas de seguridad, representantes de organismos nacionales, provinciales y municipales. El 4 de septiembre de 1949 fue instituido el Día del Inmigrante, en conmemoración al primer decreto realizado por el gobierno patrio en 1812. La intención fue fomentar la inmigración y ofrecer protección en el territorio nacional. En los considerandos del decreto 21.430 barra 49, se establece que esa fecha y firmas evidencian que desde los primeros días de la patria fue preocupación argentina el compartir con todos los hombres de buena voluntad. El mismo decreto además señala que ese primer documento fue en verdad el punto de partida de una ininterrumpida serie de actos de gobierno que a través de leyes, decretos y reglamentaciones estimuló, protegió y encauzó la inmigración. A continuación vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. A continuación vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. A continuación vamos a entonar las estrofas del himno nacional. Para referirse a la fecha que nos convoca hará uso de la palabra el señor presidente de la sociedad italiana de socorros mutuos de Maipú, caballere Giuseppe Golay. Buenos días, otra vez estamos celebrando un día fatídico, un día solemne, el día del inmigrante. Hablar del día del inmigrante acá en la Argentina quiere decir, quiere decir hablar de los hijos de los inmigrantes a todos los argentinos. Argentina está hecha por inmigrante. Acá vas de mirar la historia y veremos quién eran nuestros abuelos, nuestro ancestro, y quién somos nosotros, quién somos todos. Por eso un feliz día a todos los argentinos. Creo que hoy todos le renden tributo a los ascendientes de ellos, los que le dieron esa felicidad de estar en esta tierra. Y a todos los invito a pensar y a meditar un poco quiénes son. Y allí encontrarán, se busca en la historia, quiénes eran sus ancestros, quiénes fueron los primeros argentinos, quiénes dieron la vida por esta patria para hacerle mejor. Todos dieron lo mejor. Y si nosotros sabremos dar lo mejor como ellos, seguro que tendremos un mejor futuro. Entonces, para todos, viva la Argentina y viva el inmigrante. Se procederá a la colocación a continuación de una ofrenda floral al pie del monumento a los inmigrantes. Lo hacen el señor Intendente Municipal, acompañado por el señor Emilio Reintrech, en nombre de la inmigración alemana a la República Argentina, y especialmente a Maipú. Hacemos un minuto de silencio en nombre de los inmigrantes fallecidos. Bueno, acá celebrando el 4 de septiembre, que es el Día del Inmigrante. Como sabemos, en nuestra comunidad hay muchos inmigrantes de muchos países de Europa. Y bueno, como estuvieron algunos acá presentes, haciendo mención, y bueno, gracias a Golé, que fue el que dio unas palabras, reconociendo que la Argentina fue un gran país de... que vinieron muchos inmigrantes a buscar el refugio, a buscar el hacer historia en lo que es la Argentina. Así que, felices por estar celebrando este día, y bueno, desearles un feliz día a todos los inmigrantes que viven en Maipú y en las cercanías de Maipú, tanto en Las Amas y Santo Domingo. Les decía, muchas gracias. Bueno, estamos aquí frente al monumento del inmigrante. Este es un monumento que es muy significativo para quienes formamos parte de diferentes colectividades que hay en Maipú, o de descendientes, de inmigrantes, de aquellos que forjaron y fueron parte de esta patria. Pero una parte muy importante, porque como dicen bien los ciertos autores, la Argentina se hace con quienes bajaron de los barcos. Ellos fueron los que dieron todo por este lugar donde verdaderamente encontraron un hogar, encontraron un hogar fecundo donde realizarse y construir sus familias. Entonces, hoy comenzamos con la misa en horas de la mañana, porque también la Iglesia Católica, el Papa envía su mensaje y reza, justamente para que todos tengamos un corazón misericordioso, un corazón de acogida, de recibir, de dar, y de saber recibir también al otro, al que viene, al que necesita. El que emigra no emigra porque solo lo desea, emigra en busca de una vida mejor, de una situación mejor, o de un progreso para su vida. Pero emigra, en la mayoría de los casos, expulsado por las situaciones injustas de la sociedad, de ciertos países y sociedades que realmente rompen con toda dignidad del ser humano, como la explotación de los niños, el tráfico de mujeres, el tráfico de órganos, es decir, las guerras, todo lo que hace que el ser humano tenga hambre, no pueda tener un trabajo, no tenga dignidad como hombre. Así que hoy, por ahí, para muchos, un día que no tiene significancia, pero realmente para mí es un día muy importante, más allá de ser hija de inmigrante, y que me han dado los valores más importantes en mi vida, que es construir sobre esta patria, la patria que me vio nacer, crecer y formarme, y que me dio todas las herramientas, y que es mi patria. Así que gracias, Argentina, por recoger y haber sido tan generosa con tantos inmigrantes de las primeras oleadas de inmigrantes desde el 1810 en adelante, con todas las que lo sucedieron. Gracias por recibir y dar un lugar a aquellos corazones que tienen que huir o salir de su patria. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.